La iniciativa que quiero presentar ante ustedes podría pensarse a la simple vista que es una iniciativa de forma y que lo único que busca es la armonización entre el texto del 69 y el 93 constitucional, ese es un error de apreciación, es una iniciativa de fondo. Hace muchos años, el 1 de septiembre, se conocía como el Día del Presidente y producto de la transición política de este país pasó de ser el Día del Presidente al día en el que había que insultar al titular del Ejecutivo y eso originó una reforma en el Senado de la República donde ya no es necesaria la presencia del titular del Ejecutivo Federal para rendir cuentas, ni para decir qué vale es el Estado que guarda la Administración. Se sustituyó ese ejercicio político de fiscalización parlamentaria por uno que ha llevado a cabo el Congreso ya en un par de legislaturas, la pregunta parlamentaria, la cual está establecida en la Constitución del 69 y que tiene la obligatoriedad de responder bajo protesta a decir verdad el Ejecutivo Federal. Pero es un mecanismo imperfecto. El artículo 93 también señala a la facultad para el Congreso que iniciada la glosa pueda posteriormente mandar llamar o requerir información en un plazo de hasta por 15 días a los titulares de despacho o a cualquier otro titular de un área de gobierno donde requiera ampliación de información. Ese es espíritu del 93 constitucional que recoge el artículo 131 del reglamento de la Cámara de Diputados. Y para efectos de la Cámara de Diputados es clara la disposición que dice que el Presidente de la República tiene sólo 15 días para responder las preguntas parlamentarias. Desafortunadamente el texto constitucional es omiso y para efectos del Senado de la República no se contempla ninguna disposición de un plazo fatal en términos del reglamento que aplica al Senado de la República. Y por eso ha sido costumbre que los Presidentes de la República responden, valga la redundancia, la respuesta parlamentaria concluido el periodo ordinario de sesiones. El 15 de diciembre. Y eso no tiene sentido. El espíritu del 93 es, hacemos la pregunta parlamentaria basada en el 69 que va concatenada históricamente al 1 de septiembre. Y si no nos satisface la respuesta o si queremos ampliar la información, recurrimos al texto del 93 para en 15 días tener la ampliación de la información. Hay un truco, hay un vacío legal. Lo que propone la iniciativa de referencia, y aprovecho que está con nosotros el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, del Senador Enrique Burgos, es armonizarlos. Y establecer en el 69 Constitucional que el Ejecutivo Federal tiene los mismos 15 días que tiene señalados en el 93 Constitucional para responder a un requerimiento derivado de ampliación de información de la glosa a cualquiera de las dos cámaras, para responder la pregunta parlamentaria a ambas cámaras. En el espíritu de que las preguntas parlamentarias que se pudieran formular al Ejecutivo se respondan en 15 días y todavía tengan las cámaras la posibilidad de requerir información adicional en el Ejercicio de la Glosa durante el primer periodo de sesiones de cada año de una legislatura, si es que no les satisfizo la información o la respuesta referida por el Ejecutivo. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias.